Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos, un nuevo programa del Diario de Turismo, emisión 260 Bueno, pedimos disculpas porque no tenemos casi voz en estos días Estuvimos con un poquito de fiebre, con un poquito de movimiento en ese sentido Pero bueno, estamos aquí firmes como cada semana en el Diario de Turismo Estamos en Ecomedios AM1220, bueno, con notas, con informaciones Con noticias que se han dado en este ratito y que vamos a estar contando a lo largo del programa Bueno, con eso y muchísimo más por aquí por ecomedios punto com También nos pueden escuchar y ver Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo Comenzamos con la información ocurrida en la semana Agradecemos a la gente del Mensajero y de la DEVI, de Agencia de Viajes Por la publicación que nos hicieron en relación a que estamos en Ecomedios desde el mes de enero Y bueno, que hemos cumplido 250 programas Ellos se hicieron eco de estas informaciones y que le agradecemos mucho Acor está invirtiendo 255 millones en el relanzamiento de su programa de huéspedes frecuentes Rebautizado All, Acor Live Metals La estrategia apunta a añadir beneficios en restaurantes, bars, bares, clubes nocturnos y experiencias en general Y a incorporar a más marcas hoteleras de su propiedad Entre otras, Delano, Mondrian, Haide, 21C, Mantis, Orient Express, entre otras Además el programa contará con una nueva aplicación digital y sitio web La estrategia de marketing para fortalecer la imagen del grupo Se complementa con un reciente acuerdo como socio principal del Paris Saint Germain Football Club Ayer estuvimos en la presentación que se realizó aquí en el Hotel Palladio Una teleconferencia con representantes de la cadena Y bueno, contaban estas novedades Por otro lado, dijeron también que hay dos marcas nuevas Nueva Astrive y Yo en Yo Crecimiento, va a haber un crecimiento importante en este tiempo en Sudamérica Como se viene desarrollando en los últimos años En el 2018 se abrieron el Sofitel Buenos Aires, esto es Argentina Y el M Gallery Palladio, donde estuvimos ayer En el 2019 se va a realizar la apertura del primer Ibis Styles en el país Además del Mar Cursalta Hoy la cadena cuenta con 11 hoteles en nuestro país Y también se presentó el nuevo logo de Acor Que solamente, digamos, sin ningún tipo de identificación con hoteles Porque la marca se ha abierto a distintas actividades No solo a la hotelería Entonces esta identificación se genera en ese sentido Renovación de autoridades del Consejo Federal de Turismo El Ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa Fue electo como nuevo presidente del Consejo Federal de Turismo Aerolíneas Argentinas anuncia que a partir de la fecha Suspende temporariamente las operaciones comerciales en su Boeing 737 MAX 8 La decisión está sujeta a los informes técnicos sobre el evento Protagonizado por un avión de este tipo de Ethiopian Airlines Y fue tomada luego de análisis conjunto con la ANAC United Airlines anunció dos nuevas mejoras en su oferta al servicio de viajero Actualización de la United App y acceso directo y gratuito a DirecTV Adicionalmente más de 100 canales de televisión en vivo Ahora serán gratuitos en 211 aviones Boeing 737 de la aerolínea Que están equipados con pantallas personales NH Hotel Group celebra el Mes de la Mujer con propuestas gastronómicas especiales Diseñadas para el paladar femenino en dos de sus hoteles de la ciudad de Buenos Aires El NH Buenos Aires Collection Schuster y el NH Buenos Aires City Tardes de Té en el NH Collection Schuster y Lady Branch en el NH Buenos Aires City Melilla Hotels International celebra la inauguración de Inside Lima Flores Lima Miraflores que es el primer hotel de esta marca en Sudamérica Recordamos también las fechas de las próximas ferias que se van a realizar a nivel internacional En lo que está relacionado con América El date va a ser del 26 al 28 de marzo Esto es en Punta Cana, República Dominicana La WTM de Latinoamérica se va a realizar en Brasil del 2 al 4 de abril El Tianguis en Acapulco del 7 al 10 de abril Esto es por supuesto en México Y la Fit Cuba en La Habana del 6 al 11 de mayo En otro orden y con últimas informaciones que nos fueron llegando hace un ratito Nada más en relación a que viene la segunda edición de Enjoy the World Un evento pensado por los amantes de los viajes que reunirá a aerolíneas de destinos turísticos Hoteles y centros de esquí de Argentina y el mundo durante una tarde en un solo lugar La cita será el 6 de abril de 16 a 21 horas en el Hotel Wynham de Nordelta En donde familias, parejas y grupos de amigos podrán concretar sus próximas vacaciones Y aprovechar tarifas especiales En el encuentro participarán Lufthansa, Europa, Etiopia y Avianca como aerolíneas Destinos de Argentina y el exterior En este caso Aruba, República Dominicana, República Checa Palm Beach, Bell Harbor, Curacao, Anguila, Bariloche, Neuquén, Posadas, entre otros Agencias de viaje como por ejemplo TTS y El Mundo Líneas de crucero como Princess Cruises y servicios de traslado como Álamos y Cruises América Entre los hoteles compartirán su propuesta Sandals, Iberostar Sandos, Palas, Vistasol, Vic Y Los Cauquenes, entre otros tantos En otro orden se va a realizar un nuevo encuentro de municipios turísticos En este caso en María Grande, Entre Ríos, el 4 y 5 de abril Esto es 60 kilómetros de la ciudad de Paraná Como es habitual se va a trabajar en la mesa federal Espacio de debate horizontal en donde los referentes de los distintos destinos turísticos del país Son los protagonistas del análisis de turismo interno De su coyuntura y de su problemática Proponiendo acciones conjuntas para resolver situaciones inherentes a la actividad Va a estar también participando funcionarios provinciales y nacionales De la Secretaría de Turismo de la Nación En este nuevo encuentro de municipios turísticos que dijimos 4 y 5 de abril en María Grande, Entre Ríos Por último, última de las informaciones Información sobre la suspensión temporal de operaciones de la flota MAX 9 de Copa Airlines Desea reiterar Copa Airlines que como ha venido informando a la opinión pública Desde que se conoció el lamentable accidente de la aeronave MAX 8 de Ethiopian Airlines Ha estado muy alerta y en constante monitoreo de todos los elementos de la situación En contacto permanente con las autoridades involucradas En tal sentido, en coordinación con la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá Y conforme a los acontecimientos que se están dando, Copa Airlines ha decidido suspender inmediatamente Y de manera temporal las operaciones de su MAX 9 Hasta tanto se cuente con los hallazgos sobre las causas del accidente mencionado previamente La aerolínea cubrirá los vuelos que operan su MAX 9 con el resto de su flota Y hará lo posible por minimizar el impacto a los itinerarios de sus pasajeros Los Copa Airlines mantendrá información actualizada sobre los estados de vuelos en su sitio web copa.com Así que bueno, también un informe que da Copa Airlines en relación al tema de los aviones MAX Bueno, no es el 8 como tuvo el inconveniente, es el 9 Pero por cualquier cuestión tratan de minimizar los inconvenientes Estamos en el Diario del Turismo, en programa 260 Bueno, en Javier pensí que estuvo hace unos días con la gente de La Robla Un restaurante muy reconocido de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Bueno, La Robla Palermo, sí, como vos dijiste, es un restaurante muy conocido Muy tradicional de la Ciudad de Buenos Aires Y sobre todo se destaca por el tema de la comida española Así que la gente que tiene un tiempito para venir, para irse por Palermo Esto es Medrano, esquina Costa Rica A los que les gusta el típico bodegón español con cazuelas, tortillas, rabas, paellas O ahora la nueva figurita que son los huevos rotos Van a explicar, el gerente general ahora César Giso va a explicar de qué se trata Pueden darse una vuelta, se aceptan todas las tarjetas Está abierto de lunes a lunes por la noche y los fines de semana también al mediodía Y un dato muy importante que a mí se me ocurre que a la gente le puede interesar Se puede ir a cenar o a comer al mediodía por una pareja por 600, 700 pesos No mucho más que en un fast food y realmente es otro nivel de comida Lo escuchamos a César Giso y después te cierro con un informe extra sobre La Robla Buenísimo Estamos en el diario de turismo y entrevistamos a César Giso Que es el gerente general de un restaurante muy tradicional en la zona de Palermo La Robla En la esquina de Costa Rica y Medrano Bueno, buenas tardes César Y lo que queremos saber es qué platos le recomendarías vos a la persona que viene a tu restaurante Por primera vez Bueno, buenas tardes Bueno, lo primero que le recomendaría es que va a comer algo con amor Y va a comerse, que no puede dejar de comer una paella de acá O pedir una tortilla o pedir una porción de rabas Que son recontra tierna Y bueno, la idea tenemos unas características de ser un bodegón español Que nos caracterizamos por la marisquería española Y por todos aquellos platos que pueden ser españoles Como unos huevos rotos, que hoy es nuestra gran novedad Que es un mix entre frita, jamón crudo y huevos En el cual es una muy buena entrada y abundante Y la característica de nuestros platos es que sobre todo es abundante Pueden comer dos personas tranquilamente de cualquier plato que pidan Y bueno, y la idea es que pasarla bien y va a ser atendido por una familia Tomando en cuenta esto que me decís Y que estamos en una zona de Palermo, digamos, muy seguida por la gente Por los turistas que a veces vienen por esta zona ¿Qué recomendás? ¿Reservar, contactarlos antes vía web, vía mail, vía teléfono Para hacer una reserva y poder venir sabiendo que uno tiene su lugar? Sí, sobre todo los fines viernes, los viernes por la noche Los sábados por la noche, los domingos al mediodía Le aconsejamos a nuestro público, nuestra gran clientela Conoce que ya reservan previamente Tenemos los medios de reserva vía web, vía telefónico O cualquiera de las páginas de reserva que tenemos Donde aparezca publicada la robla Nosotros reservamos hasta el turno de las 9 de la noche Y bueno, todos los turnos reservamos hasta las 8 de la noche Tomamos reservas telefónicas Así en cualquiera de esos momentos pueden reservar un lugar en la disposición acá Y bueno, es de destacar que además de la muy buena cocina Y del ámbito cálido y familiar del lugar En estos momentos, a pesar de todo Aceptan todos los medios de pago, todas las tarjetas Lo que es una facilidad, sobre todo para el turista Que quizás no ande con dinero o que viene viajando, ¿no? Sí, sobre todo eso Siempre que abrimos, dimos una prioridad Que la gente pueda pagar con cualquier medio de pago Y más que hoy pagar un cubierto No se puede salir en 4 personas Y tener todo el efectivo en disponibilidad También es como que le damos esa facilidad Como para que el cliente pueda llevar con sus tarjetas Y tener toda esa facilidad en medio de pago Para que puedan venir y no puedan perderse un buen producto Muchas gracias Bueno, ahí escuchamos a César Giso Los dos datos Esto es la Robla Palermo Te digo por qué es el lugar tradicional El que todos conocemos Que se come muy bien De la esquina de Medrano y Costa Rica Hay otras roblas En distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires Alguna en formato de cooperativa y demás Pero no hay que confundirse La calidad de que nosotros sugerimos Y la recomendación del diario de turismo Está por ese lado Y la otra información Como bien decía César Hay cola Hay que reservar antes Lo ideal, ellos reservan solo hasta las 9 de la noche Quiere decir que si uno quiere comer bien A precios interesantes Y con la típica comida casera española Por favor, o llamar por teléfono O contactarse por la web Que es larroblapalermo.com.ar Muy sencillo Y también están en redes sociales Seguimos con mucho Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar Al cole con paladini Comprá hamburguesas, nuggets, salchichas, medallones de pollo o papas Ingresá a www.alcoleconpaladini.com.ar Y participá Podés ganar hasta 100 mil pesos Notebooks y muchos premios más Con paladini Hacen más divertida tu vuelta a clases Promoción sin obligación de compra valida del 6 de marzo de 2019 al 17 de abril de 2019 Consulte alcance geográfico Premios y requisitos completos de participación en bases y condiciones disponibles En vuelta al cole con paladini.com.ar Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles & Resorts Aún mejor de lo que cuentan Este verano disfrutá de unas super vacaciones con Chevalier Aprovechá y viajá ya a Mar del Plata Desde 799 pesos Más cómodo, seguro Y llevando el equipaje que quieras Podés comprar tus pasajes desde www.nuevachevalier.com O nuestra app ¿Qué estás esperando? Viví unas super vacaciones con Chevalier Copa Airlines te lleva en los mejores horarios desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza Y a partir del 13 de diciembre Salta A conocer sorprendentes destinos de América y el Caribe Viajando a través de su centro de conexiones en Panamá Descubrí el continente volando en una de las aerolíneas más puntuales del mundo Y con una de las flotas más modernas de la región Conectados, todo es posible Copa Airlines A Star Alliance Member Amarás, Samaná El paraíso, el secreto mejor guardado de República Dominicana Un Caribe auténtico y salvaje por descubrir Amarás su exuberante naturaleza Amarás nuestros exclusivos resorts Amarás, Samaná Elija tu hotel Bahía Príncipe Para disfrutar de unas vacaciones únicas y exclusivas Bahía Príncipe Siente la felicidad Omint Assistance La asistencia al viajero del grupo Omint Ofrece las siguientes recomendaciones a los viajeros Omint Assistance, pionero en la innovación médica en asistencia al viajero Presenta Médico Online un nuevo beneficio que incluye las consultas médicas por videollamada El servicio cuenta con el respaldo de un equipo de profesionales de trayectoria Situados en Argentina Lo cual facilita la comunicación médico-paciente Brindando tranquilidad a quienes manifiestan una dolencia durante un viaje Los síntomas más frecuentes consultados al servicio de médico online son Dolor de cabeza, tos, erupciones, golpes, traumatismos, resfríos, alergias Los que pueden ser resueltos sin necesidad de traslados Ni esperas innecesarias para disfrutar más tiempo del viaje Para más información podés ingresar en www.omintassistance.com.ar Omint Assistance, tu viaje seguro Conocenos más en www.omintassistance.com.ar Estamos aquí en el aire de Ecomedia Osa M1220 Estamos en el diario de turismo Programa 260 Y bueno, un invitado muy especial Tenemos aquí en el piso Alguien muy reconocido dentro del mercado turístico Con muchos años de trayectoria Eso no quiere decir que sea una persona grande Sino que sea una persona experimentada Estamos con Gustavo del Campo Titular de Tower Travel Aquí en nuestro programa Gustavo, ¿cómo va? Bien, la verdad que muy bien por suerte Acá, trabajando como siempre Muchas gracias por venir No, un placer Bueno, Tower Travel Una operadora mayorista Que tiene, digamos, mucha trayectoria Muchos años 22 años en el mercado Sí, estamos 22 años en el mercado Con todos los productos Para las agencias de viajes Todos los productos dentro de la empresa también Porque tenemos consolidación de pasajes Tenemos un poco de todo Tenemos Brasil Tenemos Europa Tenemos Estados Unidos Caribe Iniciamos nuestra mayorista Principalmente con Caribe Que después se fue extendiendo Los diferentes productos Y después en algún momento Empezamos también con el rugby Con el deporte Con el deporte No solo con rugby Sino con varias cosas de deportes O sea, el rugby fue el inicio En realidad salió De una manera bastante especial Porque no era un negocio Que nosotros planteábamos Si bien yo soy exjugador de rugby Mi hijo jugaba al rugby O sea, como venimos de una familia Del deporte De a poco En algún momento Siempre tenía las ganas De empezar con eso Y en el 2009 Me tentaron Y ahí empezamos A trabajar la marca De hecho hemos trabajado Conjuntamente en el 2011 Cuando fue el primer mundial Con el que trabajaron ustedes Nueva Zelanda Sí, Nueva Zelanda Fue muy interesante Porque la verdad Era un desafío En ese momento Era muy difícil Era muy difícil De hecho La decisión de empezar Con ese producto Además de calificar Que es muy complicado Calificar para ser operador oficial Empezar con el producto rugby En un mercado como el nuestro En pleno 2011 Bueno, 2009 Fue cuando nosotros arrancamos Era un desafío Y la verdad Salió bastante bien Para ser el primer mundial Entender Lo que significaba El movimiento de un mundial En Nueva Zelanda Que es un destino complicado Con un terremoto en el medio Donde nos La sede nuestra La sede donde jugaba Argentina Fue cambiada La sede donde jugaba Argentina Fue cambiada Este Porque un terremoto Que hubo en Crouchers No sé si te acordás En ese momento, claro A mitad de camino Con pocos meses Porque el terremoto fue en febrero El mundial empezaba en septiembre Nosotros ya teníamos Prácticamente todo vendido Tuvimos que mover Todos nuestros pasajeros Hacia el sur A nuevas Cambiando hotelería Cambiando casas rodantes Fue bastante duro Pero por suerte Salió muy bien No tuvimos ningún problema Se pudo hacer perfectamente Dado que también El país estaba muy preparado Para tratar de recibir A toda la gente Que venía de todo el mundo Porque aparte Porque aparte Como pasa Digamos Uno sí Uno no En los mundiales De rugby Uno termina siendo Europa Y el otro termina siendo Como por ejemplo Ahora Japón Y Nueva Zelanda En ese momento O sea Son destinos Que Europa Tal vez es más fácil Tomarse un vuelo Y digamos Y ver la manera De poder manejarse El tema es Las entradas También ¿No? Sí El tema Nosotros Al ser operadores oficiales Tenemos acceso A las entradas Que nosotros creamos De hecho Tenemos un banco De entradas Que solo los operadores oficiales Podemos manejar Donde Las zonas de venta Inclusive están muy divididas En todo el mundo Es un proceso muy largo Explicarlo Llevaría mucho rato No creo que a nadie Le interese demasiado Pero Pero realmente Tener las entradas Es un valor adicional Que nosotros presentamos Dado que Independientemente De lo que son Nuestros paquetes O las entradas Precompradas Que es un riesgo Muy grande Porque hemos comprado Muchísimas entradas No solo para los partidos Argentinos Sino para los partidos Que pueden ser importantes En cada momento De los paquetes Este También tenemos Acceso a De repente Un pasajero Que dice No, pará Yo que además Quiero tal entrada Porque quiero ver tal partido Ningún problema Nosotros tenemos Un sistema de reservas online Donde compramos una entrada Y las retiramos todas juntas El 22 de agosto En Londres Que es la fecha Donde nosotros Vamos a retirar entradas Una ventaja incomparable Sí El 22 de agosto Nos dan las entradas en Londres Es un momento difícil Para nosotros Porque tenés que traerlas Armar todos los paquetes Entregarlas A veces la gente Las quiere antes Porque pagó antes Porque terminó pagar en junio Por decirte Te dice Quiero los vouchers Y las entradas ahora A veces Es difícil que entiendan Que el que decide Cuando entrega las entradas Es RTH Que es la empresa Que maneja un poco el mundial La que tiene Todo el manejo de la copa Y eso lo hacen El 22 de agosto Pero sí Lo interesante Es que las entradas Se entregan acá Junto con los vouchers De viaje O sea Pasaje Entradas Todo lo que se da Se da acá No hay ninguna Posibilidad de entrega En Tokio En este caso A veces pasa así Que hay ventas En último momento Donde nosotros Nos llevamos las entradas Que quedaron O entradas Que tengamos que precomprar A veces sí Se entregan A veces sí Se tienen que entregar En destino Por una cuestión De que el pasajero Compra en último momento Que pasa En el caso de Tokio Yo no creo Que pase tanto En el caso de Inglaterra Sí Porque teníamos gente Que venía de cualquier lado Y caía por cualquier vuelo Nosotros tuvimos En total en Inglaterra 5.400 pasajeros O sea Vendimos casi 12.000 entradas Entre todos los partidos Y este Y Si bien la entrada No se vende suelta O sea Se vende con paquete Mínimo 3 noches Con transferring out Que es el mínimo Para poder utilizar Para los operadores oficiales Teníamos gente Que compraba En ultimísimo momento Porque no solo Vendés en Argentina O sea Hay zonas libres Donde viven argentinos Que de repente Te pueden comprar la entrada O sea Nosotros no podemos Vender por ejemplo En Francia Pero si un español Decide ir al mundial Y conoce Tower Travel Puede perfectamente Comprar en nuestra página Un paquete de 3 noches Con entradas En el caso de Londres Un español No va a comprar Un paquete de 3 noches Para ir a Tokio Pero si puede pasar Porque son las zonas libres Digamos Donde se puede vender Lo mismo pasa En cualquier lugar de América Cualquier persona Que en América Quiera comprar Un paquete de mundial Lo puede comprar En nuestra página web Porque es una zona libre Y aparte es un mundial Realmente muy interesante Porque digamos Los mundiales de rugby Ayudan a que Como hay Sobre todo en la primera ronda Hay tanto tiempo Entre partido y partido Sirve digamos No solo para ver los partidos Sino para recorrer El lugar donde uno está visitando Definitivamente O sea Y uno pensando Ir a Japón Es un poco más difícil Que vaya Y es este En todos los mundiales Pasa lo mismo Ojo eh Nosotros cuando vendimos Nueva Zelanda Terminamos vendiendo Extensiones a Fiji Terminamos vendiendo Extensiones a Australia Además de paquetes turísticos Dentro de Nueva Zelanda Y cuando vendimos a Inglaterra Terminamos llevando Hasta giras de clubes Que hacían rugby En España Y terminaban viendo El mundial en Inglaterra O empezaban en Italia Con una gira O gente que tenía Itinerarios de Europa Contratados de No sé X operador europeo A través nuestro Y terminaban en Londres O en Londres Lo cortaban Y lo volvían a tomar Después de ver La inauguración Y el primer partido Que en el caso de Londres Era muy importante Porque era los Pumas Contra Nueva Zelanda Un partidazo En el caso de Japón La cosa me parece Que va a ser más armada O sea De hecho El tipo de venta Que nosotros tenemos Hasta ahora Es de gente Que compra productos Mucho más armados Mucho más estructurados Por si no De alguna manera Y es por eso Que nosotros armamos Una variedad de paquetes Muy grande Porque estar en Japón Tenés Compañías low cost Que te pueden llevar A diferentes lugares Por precios muy económicos Y tenés siempre El juego entre partido Y partido O sea Que es importante En la primera ronda Como bien vos decías Claro Bueno Y la posibilidad De Digamos De disfrutar Al que le gusta El rugby Del rugby Más importante Del mundo Que ahora Se vienen cambios El gran momento El gran momento De ver Un producto Interesante Porque el rugby Hoy No deja de ser El tercer evento Más importante Del mundo Independientemente De ser el tercer De esa situación También el rugby Está cambiando Porque parecería Que no hay duda Que el año que viene Empieza todo Un gran campeonato mundial Donde todo el mundo Va a chocar Lo cual me parece Que va a estar bueno O sea Hay diferentes Vertiendes Hay vertientes Donde hay opiniones Muy encontradas Al respecto Hay una pequeña grieta Pero No sé quién va a ganar La pulseada Pero suena interesante Yo creo que para el rugby Argentino También es interesante O sea Nosotros creo que Tenemos que ampliar Un poco El espectro De los jaguares O sea Los jaguares Es excelente La verdad que está buenísimo Pero también tenemos Que cruzarnos con los europeos Que juegan un rugby distinto Y cuando llegan las copas O llegan las ventanas O lo que fuera Nos encontramos con un rugby Se siente la diferencia Por el tipo de rugby Principalmente Y aparte pasa también Que los jugadores Que están jugando en Europa Siempre están con el calendario A contramano Exacto Entonces si se reacomoda esto Digamos En la ventana de junio Que creo que Se va a sacar ahora Pero en la ventana de junio Cuando tienen que estar Descansando Los europeos Y jugando con los Pumas Se cambiaría un poquito La ecuación Sí Y seguramente eso pase Y eso pase En este formato Que están planteando Sí creo que Es importante Para el rugby argentino Y acá nos vamos Un poco de lo turístico Y son opiniones Muy relativas Porque uno No es funcionario De la guardia Ni nada por el estilo Me da la sensación Que es interesante Que esto pase Que estos campeonatos Se abran Y se abran los calendarios Como para que los jugadores Como para que los jugadores Tengan más roces De todo tipo Internacionalmente Claro Sí o sea Pasa con el Con el campeonato este De Américas Que está muy bueno Que terminó ahora Que está muy bueno Que además se amplíe La posibilidad De equipos En diferentes países De América Que juegan al rugby A mí me parece re interesante Que Brasil O Colombia O Estados Unidos Que está progresando muchísimo Y de hecho lo tenemos Dentro de nuestra zona En el mundial Progresen tanto Y se hagan estos campeonatos Que creo que generan Mayor cantidad de jugadores Para este tipo de eventos Bueno estamos disfrutando De esta charla Turística Y también Relacionada con Con el rugby Que nos apasiona A ambos En relación Con lo que Bueno ofrece Tower Travel Para este mundial De rugby Ahora En poquitos meses Nada más Pero bueno Obviamente Vamos a estar hablando De Tower Travel Como operadora mayorista Con sus paquetes Con un montón Que tienen vigente En este tiempo Estamos aquí Con Gustavo del Campo Disfrutando de esta charla Seguimos con mucho más Diario de Turismo Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Podemos más Podés vernos en vivo En EcoHD Punto com Punto ar EcoHD Punto com Punto ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 1220 1220 El diario de turismo Punto com Punto ar Estamos aquí Estamos aquí en el aire De comedios AM1220 Estamos con Gustavo Del Campo Titular de Tower Travel Bueno y estábamos Hablando de rugby Del mundial de rugby De todo lo que ofrece Tower Travel Sport En este caso Para lo que viene De mundial Vamos a seguir hablando De deporte En un ratito nada más Porque no solo es rugby Los paquetes que ofrecen Hasta hay Hasta hay música Y lo vamos a contar En un ratito Vamos con Con las promociones Que está ofreciendo Tower Travel En este tiempo Bueno Muchos paquetes Relacionados con Brasil Por ejemplo Tenemos costados Aguipe Sí Nosotros Arrancamos Con Brasil Hace un par de años La verdad que con muy buen éxito Y estamos trabajando Mucho el producto De hecho Estamos con cupos Estuvimos con cupos Toda esta temporada De verano Y ahora estamos lanzando Yo calculo que En más o menos 10 días Todo lo que es El resto del año O sea Vamos a tener Toda una programación Armada De cupos Durante julio Vacaciones Y después septiembre Diciembre Y después por supuesto La temporada de verano Pero vamos a trabajar Muy bien ahí Tenemos toda una Programación armada Con la TAM Que va a estar muy buena Está en muy buen precio Y con todos los productos De Brasil No solo Salvador o Río Que son los típicos Sino Recife Puerto Seguro O sea Con varias posibilidades De productos Ahora vamos a estar viendo Los distintos destinos Que tenemos con Brasil Como para que tengan La referencia Tienen muy buena Muy buen movimiento En lo que es La página de Facebook Sí De Tower Travel Se trabaja bastante Estamos trabajando mucho En redes O sea Nosotros Trabajamos muchísimo En todo lo que tiene que ver En contenido de redes Y tenemos de hecho Hasta hace poco tiempo No lo teníamos Una de las inversiones Que hicimos Fines del año pasado Fue justamente Poner personas de marketing Para trabajar dentro de redes Y inversión fuerte En todo lo que tiene que ver Con esto Ahí tenemos Natal Sí Que bueno Con salida El 30 de marzo Lo que decíamos recién De Facebook Que bueno En la página de Facebook Sí, sí Hay digamos Está cada uno De los paquetes Sí, sí, sí Ahí está todo Y si uno cliquea La imagen Tiene alguien para Te lleva para que lo puedan Hablar con la gente Exactamente En el departamento de Brasil Seguimos con la próxima Salvador de Bahía Que lindo El pelourinho Con la imagen Del pelourinho Una muy buena oportunidad Para hacer Una muy linda playa Y también Vivir la historia De Brasil En esta época Que estuvo el carnaval Por allí está El carnaval de Olinda Que es el carnaval popular De Brasil Seguimos con la próxima Segundo carnaval brasilero Exactamente La de Brasil Estamos Bueno Seguimos con Bueno Este que Arrayal de Ayuba Esto es salida El 30 de marzo El 30 de marzo Con los cupos que quedan De temporada alta Con lo poco que va quedando Esta semana santa Tenemos cupos A diferentes lugares De Brasil O sea que hay opciones Como para que la gente pueda Pueda utilizar perfectamente A través de las agencias de viajes Tenemos también Bueno Hablando un poco De lo que es El tema El tema financiación También Trabaja con financiación propia Trabajamos Trabajamos con Diferentes Sí Trabajamos con diferentes bancos O sea Mucho con el Patagonia Algo con Con Santander Directo con las tarjetas de crédito Tanto sea American Express Como Visa Estamos sacando Posiblemente La semana que viene Unos planes de cuotas Muy interesantes Con dos bancos No quiero decir mucho Porque no lo quiero quemar Claro Pero estamos Trabajándolo muy fuerte Creo que vamos a tener Seis cuotas sin interés Con un par de bancos Importantes O sea que van a tener Todas las opciones de tarjeta Muy prontito Como para poder utilizar Esperamos que Terminemos de poder cerrarlo La semana que viene También está Mercado Pago Y Todo Pago Sí Mercado Pago Y Todo Pago Que son las tradicionales Lo que pasa es que hoy Mercado Pago Todo Pago No tienen tan buenas condiciones Claro Las mejores condiciones A veces se negocian A través de los bancos Los bancos directamente Sí Ahora tenemos Portoseguro Bueno Un destino muy requerido Por los argentinos Sí La verdad que se ha vendido Muy bien esta temporada Portoseguro Esto es con salida Del 30 de marzo Por 7 noches Bueno Una Y viajando por gol Sí En este caso Los cupos son con gol Lo nuevo Va a ser todo la TAM Bueno Y entramos un poco Un poco por fuera de Brasil De lo que veníamos contando Sí Dos destinos europeos Sí Que cada uno Cada uno con su característica Con su particularidad Sí Estamos armando muchas salidas El Departamento de Europa La verdad se está manejando muy bien Está andando muy bien Si bien El producto de Europa A mí me parece que En un año como este Es un producto que se ha modificado bastante Con respecto a lo que era años anteriores Donde se vendían mucho más circuitos Este año está habiendo una venta Para otro tipo de pasajeros El pasajero que busca más Moverse un poco solo Que sea con auto Que sea con tren Que sea con avión de low cost O lo que fuera Pero independientemente de eso Generamos varias salidas fijas Una es esta Con idea de generar pequeños grupos Para estos destinos Que están realmente muy buenos ¿No? Seguimos con la próxima Bueno Hablamos de deporte De deporte Sí La realidad es que Y acá si querés Un segundo de parate Para contar un poco Cuál es la idea de deporte ¿No? Está bien que se vean Las opciones Vamos para decirlo Lo nuestro de deporte No es solo rugby O sea La realidad es que nosotros Decimos poner una marca Que de hecho Tiene su propia página web Que se llama Tower Travel Sports Con un departamento separado De todo lo que es la empresa Justamente porque Es un producto Que se maneja De una manera distinta Hicimos varias cosas Ya el año pasado Hicimos Copa Davis Hicimos Llevamos gente a jugar Diferentes deportes afuera O sea Hicimos grupos de golf Hicimos cosas con pádel Armamos esto de Ginobili Que está muy bueno Porque vale la pena Hay mucha gente Que lo está pidiendo Estamos armando ahora Copa América para junio En Brasil Que ya están los paquetes Publicados en la web Se hizo muy interesante Lo de MotoGP El año pasado Y este año Este año también No con tanto efecto Como el año pasado Este año se movió un poco menos Porque la realidad Es que nosotros MotoGP Principalmente lo movemos En el exterior O sea Nosotros tenemos Un acuerdo Unos acuerdos Bastante interesantes Con empresas del exterior Que nos manejan Los pasajeros Cuando nosotros Los mandamos Para afuera Y les manejamos Los pasajeros Cuando vienen Para la Argentina De hecho Tenemos grupos Que vienen a jugar Al hockey O que vienen a jugar Al rugby A la Argentina Y los manejamos Nosotros acá Como receptivos Está muy bueno Les armamos los partidos En los clubes Les damos el alojamiento Les damos los buses Para moverse Les armamos salidas Este año Creo que hay uno Que viene Mayo, junio De Inglaterra Que son como 120 personas Que por lo general Eso había agencias O operadores Que eran específicos De eso Lo que pasa Es que nosotros Logramos a partir Del mundial de Inglaterra En realidad Lo empezamos En Nueva Zelanda Pero logramos A partir del mundial De Inglaterra Hacer una especie De asociación No es una asociación Porque no somos socios Pero sí Digamos que tenemos El mismo tipo De movimiento Dentro de nuestras empresas Y todos Hacen deportes O sea En Inglaterra Tenemos en Inglaterra En Estados Unidos En Australia En Nueva Zelanda En Sudáfrica Y creo que no me he olvidado Hay en Francia Y todos Nos vendemos Y nos compramos Nos conocemos mucho Porque todos Son operadores oficiales De los mundiales de rugby Con lo cual Ya nos conocemos De tres mundiales consecutivos Y nos vemos seguido Y armamos cosas en conjunto Y nos compramos Entre nosotros O sea que si De repente Un mundial de fútbol O un mundial De X cosa Lo tiene alguno De estos operadores Nosotros lo tenemos acá Para poder comercializarlo Y viceversa Es interesante La verdad que es interesante Y después veíamos Recién también Hablábamos de MotoGP Pero hablábamos también Del torneo Miami Sí, sí, sí Eso también lo tenemos De hecho Con tres paquetes distintos Después Bueno Estamos viendo un poco más Para hacer también Los Grand Slam Principalmente O sea armar productos Para Grand Slam Y tenerlos en la página Hay pasajeros Que les gusta Hay pasajeros Que lo quieren hacer O lo meten Dentro de sus itinerarios O sea que va a Europa Y de repente Se tira unos días En Londres Y ve Wimbledon O el que va a Australia Y de repente Se va a Melbourne Y ve tenis en Melbourne Qué bueno Sí, está bueno Después trabajan también Con lo que es Bueno, decías recién De paquetes receptivos También con corporativo Sí, tenemos un departamento Corporativo No muy grande Porque la realidad Es que no es muy grande Son ocho o nueve personas Si no me equivoco Y atendemos Empresas chicas O sea No tenemos grandes marcas Siempre desde que Tower empezó Este departamento Tuvo diferentes momentos De desarrollo Pero siempre tratando De manejar empresas pequeñas Esa es la intención Bueno, en referencia A lo que hablábamos Hace un ratito Sí, en Rolling Stones Lo que estamos viendo En Ecomedios.com Sí, de hecho Ahora vamos a empezar A armar también Estamos trabajando mucho Y vengo de una reunión Inclusive Por eso me atracé En venir, perdón Vengo de una reunión Donde vamos a armar Unos productos De ahora que veo Esto de música Que no van a ser Para este año Porque ya las fechas Están completas Porque es marzo-abril Con lo cual No lo vamos a comercializar Este año Pero sí ya lo vamos a armar Para el año que viene Que es con la gente De Cancún De Melody Maker Que tiene fechas De música electrónica Muy importantes En su hotel Durante marzo-abril Entonces vamos a armar Junto con ellos Unos paquetes Que vamos a promocionar Que tienen convenio De hospedaje con ellos Que tienen convenio De hospedaje Y se hacen las fiestas En el hotel En lo que era El antiguo Mi Cancún Claro Ahora es el Melody Maker Se llama Y tienen fiestas Con Tiesto Con los mejores De jockeys Internacionales De música electrónica Que lo hacen En marzo y abril Entonces estamos ahí Armando algunas cositas Para promocionar El año que viene Qué bueno Sí, debe estar bueno Bueno, entonces Dos sitios web Tower Travel por un lado Tower Travel Sport por otro Por otro Para lo que es deportivo Sí Y obviamente Lo que comentábamos recién En relación al tema De redes sociales Que digamos Son muy activos Con el tema Obviamente también De capacitaciones Están en Copa Vacation Estamos en Copa Vacation Estamos en el Pool De hoy Brasil También con Station Y con Logan Tenemos oficinas En el interior Para el que nos necesite En el interior Estamos en Rosario Estamos en Córdoba Estamos en Mendoza Estamos en Bahía Blanca Estamos en La Plata Y estamos en Tucumán O sea, estamos por todos lados Gustavo, la verdad que es un placer Sí Que hayas venido al programa Te vamos a tratar de visitar De invitar más seguido Sí, sí, dale, dale Si querés Algún día vengo a hablar Específicamente del Mundial Que está buenísimo Sí, claro Que de repente, bueno Nada, a la gente le puede interesar Hay pilas de paquetes Pilas de opciones Lo único Te diría Más interesante Que fue Y perdón que me extienda Dos minutos No, no, no Está bien, perfecto Pero que creo que fue interesante En este Mundial Es que cuando arrancamos el Mundial Pensamos que iba a ser un Mundial caro Por una cuestión de distancia Por una cuestión de aéreo Y la realidad es que los paquetes Cuando los ves Quedan en el valor De lo que eran los paquetes en Inglaterra Porque se dio la situación Si bien el dólar está mucho más caro Y esto uno no lo puede negar Se da la situación Que las tarifas aéreas Han bajado muchísimo Hoy tenés un boleto a Japón Por 1300, 1400 dólares Que era lo que se pagaba Un boleto a Europa barato Antes Hoy lo tenés por ese valor Si bien el dólar está más caro Pero también hay muchas financiaciones De las compañías aéreas Y la parte hotelera en Japón Por el tipo de producto que es Es bastante económica Y ni hablar de las extensiones Cuando querés extender Irte por ejemplo a Bali Por ahí una semana extendida de Bali Te cuesta entre medio de los partidos Te puede costar 400, 500 dólares Con aéreo incluido Con lo cual tenés muchas opciones Y es un Mundial Donde originalmente Uno dice no El que va a haber un Mundial Va a haber partido de Rugby También va a haber un producto diferente Porque no todo el mundo va a ir a Tokio No todo el mundo tiene elegido ir a Tokio Y está bueno combinarlo con un deporte Totalmente Gustavo, un placer Te regalamos un Fernet Negro Premium Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Te agradecemos muchísimo Que hayas venido al programa No, muchas gracias a ustedes Por recibirme Y muy bueno Muchas gracias Un abrazo Gustavo Del Campo Pasó por aquí Hablando de Tower Travel Y de Tower Travel Sport Por el Diario de Turismo En nuestro programa 260 Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles de Argentina 0-810-122-4656 Este verano disfrutá de unas Super Vacaciones con Chevalier Aprovechá y viajá ya a Mar del Plata Desde 799 pesos Más cómodo Seguro Y llevando el equipaje que quieras Podés comprar tus pasajes Desde www.nuevachevalier.com O nuestra app ¿Qué estás esperando? Viví unas Super Vacaciones con Chevalier Carreras de Grado Carreras de Postgrado Educación a Distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar ¿Buscas un resort con todo incluido de lujo? Dreams Resorts & Spa Es el resort ideal para tus vacaciones en pareja O en familia en el Caribe Y si preferís un resort solo de adultos Secrets Resorts & Spa es tu opción Conocé el concepto de Unlimited Luxury sin brazaletes Y descubrí una nueva manera de tenerlo todo incluido Pedíselo a tu agente de viajes Señores pasajeros Les recordamos que si necesitan información Para su próximo viaje de placer o negocios O desean conocer lo más destacado en hotelería Aerolíneas y prestadores de servicios Les sugerimos tomar su dispositivo electrónico E ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar Un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar Estamos aquí 1745 Estamos en el aire de comedios.com Estamos en AM1220 con el diario de turismo Y vamos a hablar de una empresa de servicios De traslados de excursiones Más que excursiones Reza su blog Que comentamos en el programa anterior En nuestro recorrido que habíamos hecho por Punta Cana Y también por Santo Domingo Por República Dominicana En referencia al servicio que ofrece Weyler Que la verdad fue fantástico Y estamos en comunicación con Leonardo Albornoz Director comercial de Weyler Caribencia Tour Bueno, que estuvo un amigo de él acá hace un ratito Y no lo pudimos cruzar Leo, ¿cómo va? Leonardo Estamos... vamos a hablar con la gente de... Hola, hola A ver ahora Ahora sí Leo, ¿cómo va? Bien, bien Francisco Muy bien, gracias Un placer estar aquí en comunicación contigo Un placer para nosotros Bueno, comentábamos Que habíamos hablado del programa pasado En relación al recorrido que hemos hecho en Punta Cana Y también, bueno, con todo lo que fue traslado Desde Santo Domingo Y que hemos disfrutado y compartido Una excursión a Islas Aona realmente inolvidable Sí, sí Sí, sí, la compartimos juntos Exactamente Bueno, ese es un detalle que nosotros tenemos con los clientes Que siempre en las excursiones que organizamos nosotros Va una persona acompañando a nuestros clientes Para cuidar todos los detalles Aparte del guía, va una persona que es nuestra Y que va viendo y cuidando que todo salga bien Y que el servicio se dé con la mayor calidad posible Bueno, lo que hemos visto Obviamente los traslados con muy buenas unidades Con, digamos, con horarios precisos Con seguimiento que no es tan común Del tema relacionado con el seguimiento De llegó bien, lo trasladaron bien Mire que en un rato lo van a ir a buscar Ese seguimiento es muy, pero muy especial Y, digamos, es una marca de Weiler Sí, justamente la parte de transporte La transportista que es WTT Que es Weiler Transporte Turístico En todo lo que es el conjunto Weiler Tratamos de manejarlo con las nuevas tecnologías Todo lo que es el GPS, el WhatsApp Estar en comunicación constante Tanto con los choferes como con los clientes Hoy en día tenemos la oportunidad De estar en contacto ya Cuando la persona aterriza en el aeropuerto Nos avisa desde adentro del aeropuerto Chicos, estamos acá afuera Adentro, salimos Eso es algo que hace 10, 15 años No se podía Y hoy, gracias a todo esto, se puede Igual que acá en la parte de transporte Hay una persona que está encargada de ver Dónde están las unidades a cada momento Y si de repente hay algún retraso Ya saber que va a llegar un poquito más atrasado Y avisarle al cliente que no se preocupe Que el transporte es el camino Por eso te digo que cuidamos todos los detalles Ahora estamos viendo imágenes del viaje a Saona Los estamos viendo por Ecomedios.com Y un dato que me parece también muy importante En relación a, digamos, a los guías Con información Con el recorrido previo a llegar a la salida Para Isla Saona Digamos, brindando información por donde se pasaba Como un dato, digamos, adicional e importante Para quien viaje y que quiere conocer Sí, sí A ver, los guías están preparados Para que vayan acompañando Y como se hace en todos lados Ir diciendo y mostrándole a la gente Por dónde van pasando Qué es lo que llama la atención Cuál es la parte de la cultura O de la agricultura O de lo que sea Que van viendo en el trayecto Y eso hace que, obviamente, sea una excursión completa No solamente sea un día de playa en la isla Sino que en todo el recorrido Se va dando información Que eso se empezó a hacer hace muchísimos años Cuando, por ejemplo, cuando iban a Santo Domingo La excursión, hasta llegar hasta allá Eran tres horas y media, cuatro horas El guía tenía que ir hablando Porque, si no, la gente decía Que es tremendo el viaje Entonces, era una forma de amenizar el viaje Que los guías vayan explicando Y vayan diciendo Todo lo referente a República Dominicana Que puede estar dentro del paisaje que van viendo O puede estar directamente Dentro de las preguntas De muchos clientes Que van surgiendo en el camino Contanos Bueno, vos tenés una Sos argentino Estás viviendo allí hace 26 años Y, digamos, un desarrollo turístico Y un reconocimiento turístico En República Dominicana Y también acá Porque has trabajado muchísimos años Aquí en la Argentina Contanos, digamos, qué es Weiler Cómo trabaja Qué tipo de servicios ofrece Bueno, Weiler empezó hace Más o menos seis años Seis o siete años Yo no estoy desde el principio Yo entré Cuando Weiler Se convierte realmente en tour operador Eso fue hace tres años Lo que pasa es que La experiencia de las excursiones Ya la tenía Porque era una agencia de viajes Que vendía excursiones online Entonces, todo el reconocimiento De los clientes Que iba al TripAdvisor Que iba a Facebook Que iba a todas las redes sociales Hizo que muchas agencias Y operadores Tanto de España De Costa Rica De Perú De Colombia Nos empiecen a Empiecen a pedir A ver si nosotros Si nosotros atendíamos A las agencias Entonces, en ese momento Hicimos un vuelco Y se formó lo que era La parte del tour operador receptivo Y ahí Empezamos a trabajar De otra forma En lo que es El servicio A la agencia de viajes Y al operador mayorista Te digo de otra forma Porque Cuando Yo empecé aquí Todo se manejaba Con operadores mayoristas Los operadores mayoristas Son los Los que manejan El mercado En los que tienen Los asientos En los aviones Son los que realmente Hacen todo el esfuerzo Para Para que el cliente Llegue aquí Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la realidad De Punta Cana En la realidad De Punta Cana Es que Los Los hoteles Van teniendo Sus concesiones Con operadores receptivos De aquí O son del mismo grupo Entonces Empiezan a competir Con los Con los operadores Independientes Entonces Directamente Nosotros Decidimos Compartir Ese pedacito De pastel Que Antes teníamos Con los representantes De aquí Decir Bueno Vamos a trabajar Con las agencias De viajes Y que El cliente Venga Con la excursión Comprada Porque Si no viene Con la excursión Comprada Es muy 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 Susceptible De que Bueno Otros operadores O piratas O en la playa Que habrá pasado Cuando estuviste Acá Que estás en la playa Y vienen A cada rato A ofrecerte Una excursión Por todos lados A ofrecerte Lo que sea Y de repente Es muy Vesgoso Que Ese tipo De contratación Porque obviamente Si alguien Te ofrece Algo A mitad De precio De lo que Te está ofreciendo Un profesional Ya de entrada Yo dudaría ¿No? Pero bueno Hay gente Que Que está Que hace Ese tipo De cosas Que Están tratando De controlarlo Pero todavía No pueden controlarlo Pero esa gente Por ejemplo Va a la isla Sabona En una lancha Que tiene un motor Por ejemplo La La Las Lanchas Que manejamos Nosotros Tienen dos Y tres motores Todas Eso Minimiza Todos los riesgos De que haya Una rotura De un motor Y que tengan Que estar pidiendo Ayuda Y ese tipo De cosas Otra cosa Es el tema De los seguros Los seguros También Es un tema Muy 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 Importante Y Y por Sobre todo Que hay Una cara Responsable Cuando Cuando pasa Algo Que Cuando te venden En la playa Y si sale Algo Algo Mal Y vas a buscar A quien te vendió No lo encontrás Más Totalmente No lo encontrás Más Entonces Bueno Nosotros Empezamos A trabajar Con las agencias De viajes Tenemos En la página Tenemos Nuestra 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 Partecita Que dice Agencias De viajes Y ahí tienen Un formulario Y un tutorial Sí Un formulario Con un tutorial Donde ellos Lo llenan Nos mandan A nosotros Ese formulario Y nosotros Les damos Una clave De acceso Y un Y un usuario Para que puedan Entrar Y vender Online Es un Es el sistema B2B Famoso Que Nosotros Fuimos uno De los Primeros Operadores Que empezamos A trabajar Con este sistema Aquí En Punta Cana Y realmente Nos está Nos está dando Resultados Las agencias Al principio Van de a poco Hasta que empiezan A confiar Y una vez Que comprenden Que todo es fácil Que todo es bien Que pueden pagar Con tarjeta de crédito Que pueden Imprimir del voucher En el momento A los clientes Que no es necesario Que paguen En ese momento Los agentes de viaje Que tienen Hasta 72 horas Para pagar O sea que Ni siquiera Tienen que hacer Ese proceso Delante Del pasajero ¿No? Entonces Como conozco Un poquito De 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 todo Tanto Tanto la parte Operativa Como la Como la de ventas Como Como la organizativa Como vos dijiste Yo llevo 26 años aquí Pero cuando Yo llegué En el año 94 Tenía 26 años Claro Y tenía 8 años De experiencia En mayoristas Argentinos Entonces Digamos que Podemos aplicar Estos 34 años De Experiencia Y de conocimiento Para que Para que todo Pueda salir Incluso Yo siempre digo Que Una cosa Es Trabajar En turismo Y otra cosa Es saber Totalmente Leo Te agradecemos Muchísimo El contacto La verdad Que fue Un gusto Estar Bueno Compartirlo Con vos Y bueno Tener esta charla Aquí en el programa Que obviamente Vamos a seguir Vamos a ampliarla En próximas emisiones Te mando Un abrazo Grandísimo Muchísimas gracias A vos Francisco Un abrazo Muy amable Bueno No Estábamos Aquí con Leonardo Albornoz Director comercial De Weiler Carivencia Tour Bueno Hablando De esta Tour operadora Reconocida En el mercado Amor ¿Tenés los pasaportes? Sí Ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí Ya están en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí Ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance Te trae tecnología Para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia De manera fácil Y simple Desde tu smartphone Solicita asistencia Estés donde estés Vía chat O utiliza nuestro servicio De teleasistencias médicas En vivo Las 24 horas Con profesionales De primer nivel Descargate nuestra app Y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Tenemos recomendaciones Bueno Weiler es una agencia Un tour operador Que trabaja con el Grupo GEA Y el Grupo GEA Argentina Es la red federal De agencias de viaje independiente Más importante del país Su trayectoria internacional Se potencia Con la confianza De los mejores operadores Del mercado turístico Obteniendo así beneficios En equipos Que aumentan La rentabilidad De todas las agencias GEA Plumar No pierdas más tiempo Con Plumar Podés comprar Tus pasajes online Ingresa en www.plumar.com.ar Compras rápido Fácil Cómodo Seguro Elegí tu próximo destino Plumar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontrás 50 triples surtidos Familiares A sólo 650 pesos Un sabor diferente Para disfrutar En familia Con amigos Siempre ricos y frescos Entérate más promos En www.lafabrica.com.ar Llamando al 0810-222-8333 La fábrica Compartir algo rico Nos estamos yendo Nos vamos hasta el próximo miércoles A la hora 17 Estuvo Gerardo Que nos puso al aire Lo volví loco Hoy En la operación técnica Javier Pensique En producción y coordinación De aire Un beso A nuestra productora Luciana Peruso A la productorita Sofi Simone Mi nombre es Francisco Simone Nos encontramos el miércoles A las 17 Nos pueden seguir En el diario de turismo Punto com Puntuar Chau